...dobla la ofensiva en la Franja de Gaza. Se viven momentos de muchísima tensión. Está Gabriel Astrosky para contarnos el detalle. Gabriel, buenas tardes. Hola Edu, buen día para ustedes, buenas tardes. Para nosotros ya buenas noches aquí en Israel. Está muy bien. A ver, contanos detalles de cómo han sido estas últimas horas en materia de la incursión del Estado de Israel con su ejército en la Franja de Gaza. Bueno, vos sabés que respecto de la incursión que viene realizando el ejército de Israel dentro de la Franja, esto ya lleva aproximadamente 48 horas, venimos con una situación, hasta ahora, podríamos definirla como tácticamente similar al principio, a lo que pasaba el sábado a lo que pasaba el viernes. Quiero decir, el ejército se mantiene en la postura de que esto no implica, esta incursión que se está haciendo dentro de la Franja no implica la entrada propiamente dicha. A ver. Tal vez esperando. Hola, hola. Repetí este último párrafo. Esto que te decía, que para el ejército la incursión desde las últimas 48 horas no implica el ingreso como todos lo veníamos suponiendo, como todos lo veníamos advirtiendo durante las últimas dos semanas. Significa solamente que empezaron a atacar, según dice vocero del ejército, a atacar puntos sensibles, puntos determinados de jamás adentro de la Franja, tanto por tierra como por subterráneos, porque lo que sí te ascendió en las últimas horas, luego de que se informó respecto de la información concreta de que abajo del hospital Shifa hay base... Ahí te perdimos. ¿Me escuchan bien? Sí, ahora sí. Perfecto. Lo que decía es que más allá de la información respecto de que abajo del hospital Shifa hay una base de jamás, también el ejército comunicó que comenzaron a descubrir diferentes túneles subterráneos. Entonces, los que se vienen atacando son tanto puestos sensibles de jamás en tierra como debajo de la zona. ¿Y qué hay de los saqueos a puestos de las Naciones Unidas? Perdón, se te fue el audio, Edu. Sí, ¿qué hay de los saqueos a puestos de Naciones Unidas por parte de palestinos? Bueno, esto es algo que conocimos en las últimas horas también aquí en Israel. En la tarde de ayer, el vocero del Ejército... Sí, hay algunos inconvenientes. Tengo muy mal audio, perdón. A ver si podemos cerrar esta línea de información sobre los saqueos a puestos de la ONU. Bueno, algo que nos enteramos en las últimas horas luego de que en la tarde de ayer ingresaran a la Francia. Bien, ahí tenemos... Ya lo vamos a retomar.